Hola, buenos días. Veo que por ahí están algunas de ustedes conectaditas. Muchas gracias, chicas. Bienvenidas a todas las craftistas que esta mañana se dan la oportunidad de conectarse aquí en vivo en Facebook y en Instagram. Muchas gracias, les mando muchos saludos. Me he dado cuenta que nunca me presento, así que me voy a presentar. Mi nombre es Gaby Hurtado, soy creadora y fundadora de craftisarteamano.com y desde hace ya casi nueve años me dedico a jabonear desde mi casa y a tenerlo como un negocio. Y bueno, pues esta mañana precisamente se trata de eso. Saludo a Aida, saludo a Aimee, saludo a Tati Reyes y aquí a las chicas de Instagram, a Christy y a Teca Bao. Saludos, muchas gracias por estar acá conectaditas. Gracias nuevamente por esta mañana de té que ya saben que es un espacio que nos hemos inventado para platicar algunos temas de interés en cuanto al mundo de la jabonería artesanal y pues concretamente temas que nos preocupan, que nos de pronto cuestionamos en la soledad. Y bueno, pues para que esto sea un intercambio de ideas, me gustaría que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna duda a lo largo de lo que vaya yo comentando, me encantará que lo puedan escribir ahí en el chat o aquí, obviamente en el espacio para comentarios de Instagram. Y bueno, ¿cuál es el tema de esta mañana? Bueno, pues un tema que me preguntaron hace poquito en YouTube. Como saben, les he preguntado pues qué temas les gustaría que yo tratara en este espacio y me llamó mucho la atención. Creo que era muy buen tema para sacarle jugo esto de mi negocio desde casa. Ese es el título del tema que vamos a estar tratando esta mañana y particularmente obviamente nos vamos a abocar a las manualidades y concretamente al jabón que implica el tener un negocio desde casa. Y para dar inicio a esta pequeña charla, como siempre voy a platicarles un poquito al respecto de mi particular experiencia, como fue que yo comencé a iniciarme en esta aventura que es el poner un negocio. La verdad es que sí, es una aventura que requiere muchas agallas, mucha fuerza y mucha, sobre todo mucha tolerancia y paciencia. Yo creo que esas serían las herramientas que creo que es importante tener y las va uno desarrollando conforme se van dando las cosas. No crean que salen así de la nada y que de pronto ya uno las tiene. La verdad es que las vas desarrollando conforme va pasando el tiempo. Pero bueno, antes que nada, quiero preguntarle si ya tienen aquí su tecito. Yo tengo ahora, esta mañana, tengo esta taza de fulanitos. Como les había dicho, tengo bastantes tacitas de este tipo, de esta marca que salió hace tiempo aquí en México. Y como dice aquí el dicho, el mundo es especial por fulanitos como tú. Así que siéntanse muy especiales y gracias por estar acá. Ojalá tengan ahí también una bebida de su elección para tomarnos este tecito juntos. Así que vamos a decir salud. Y vamos a seguir saludando a Ana Pérez y a Wendy Santos, a Naty Sandía y a Pau que también están ya aquí en la transmisión en vivo. Bueno, como les decía, vamos a platicar un poquito de cómo fue que yo comencé con esta nueva aventura. Bueno, les cuento que yo trabajé muchos años en empresas, en empresas automotrices. Muy concretamente vengo de la industria de los coches, aunque ustedes no lo creen, no se lo hubieran imaginado. Ese es mi background, ese es mi antecedente. Entonces, pues bueno, trabajé muchos años, soy comunicóloga, pero siempre había tenido como esa semillita, esa necesidad interna de tener algo mío, algo propio, algo que yo amara con todo mi ser. Porque, pues para bien o para mal, me considero una persona sumamente creativa, que me encanta hacer cosas de la nada y tanto cosas a nivel visual, audiovisual, como manual. Siempre he sido una persona muy manual, me gustaron mucho las manualidades desde que yo era muy niña, me encanta dibujar, me encanta hacer cosas con mis manos. Siempre estaba como muy ávidas de crear algo y bueno, ya sabrán que en ese camino, pues experimenté muchas plataformas, estuve trabajando muchos años, pintura, también lo que es el diseño. Bueno, y pues me gusta mucho tejer al día de hoy, sigo tejiendo mucho, es una actividad que me encanta, que me relaja muchísimo, que me hace sentir muy bien. Sin embargo, pues yo en esa necesidad de crear algo, pues dije, bueno, quiero crear algo y algún día dedicarme al 100% a eso. Y bueno, pues con los trabajos que yo tenía, trataba de compaginar, de irme preparando, de ir estudiando, de ir tomando cursos, etcétera. Sin embargo, pues lo que les quiero decir en concreto es que a mí las empresas me dieron mucha disciplina, fueron mi escuela en muchísimos sentidos, específicamente en lo que es la disciplina, la constancia y el trabajo duro. Y yo creo que si no hubiera trabajado tantos años, me sería muy difícil al día de hoy, pues mantener la estructura que yo tengo en mi negocio. Y bueno, después de esos trabajos, estuve trabajando en una escuela de música y bueno, ese trabajo duró algunos años y ese trabajo ya fue de medio tiempo. Precisamente yo me abrí esta posibilidad de medio tiempo porque ya comenzó a tener un crecimiento mayor el emprendimiento que yo ya tenía. Y por lo tanto, pues me permitía dobletear, como yo le llamo, en la mañana le daba yo a mi negocio y en la tarde trabajaba yo en la escuela. Entonces eso fue también como una preparación previa para después dar el salto y dedicarme al 100% a esto. En mi caso, en mi experiencia, no fue una actividad que yo desarrollé al 100% desde un inicio. Sé que habrá personas que a lo mejor ya se dedican a su propio negocio, pues digamos al 100% desde un inicio, pero la verdad es que cuando vas comenzando, pues no generas todos los ingresos que tú quisieras como para vivir suficientemente holgada y poderte dedicar al 100%. Esa es la realidad. Creo que sí es como bien importante el darnos cuenta de eso porque a veces nos queremos lanzar al 100% cuando pues no es tan fácil. Y eso fue lo que me pasó a mí en particular cuando yo comencé. Yo pensé que iba a ser como súper fácil y que iba a dar el mismo negocio de una manera muy orgánica. Sin embargo, en mi caso no fue así. No quiere decir que en todos los casos no suceda, pero en mi caso la cosa fue así. Entonces, bueno, ¿cómo podemos nosotros comenzar a visualizar si podemos dedicarnos o no a tener un negocio desde casa? La verdad es que, como les digo, tienen muchas cosas muy positivas y muy buenas. La verdad es que es una experiencia increíble. Es una experiencia maravillosa y pues en el momento de que tú te estás dedicando a hacer de tu trabajo algo que amas y adoras hacer, pues por supuesto que es fascinante y te enriquece muchísimo el alma. Sin embargo, creo que es importante que sepamos que es algo que no es para todos porque también tiene sus puntos, digamos, retadores o no tan divertidos, ¿verdad? No todo va a ser diversión o no todo el tiempo vamos a estar creando todos esos jabones que nosotros quisiéramos y dedicarnos a eso al 100% y que eso sea toda la parte del negocio. La verdad es que no es así. En el momento en que estás convirtiendo a tu hobby o a esta actividad que tanto te gusta en un negocio, pues se convierte en otro tipo de relación lo que tú comienzas a tener con este hobby o con esta actividad que tanto te gusta. No es que dejes de quererla. Al contrario, en el momento que te encanta tanto, pues obviamente que le pones todo el corazón, todo el ímpetu y todo el trabajo. Sin embargo, la relación cambia y eso es lo que quiero platicarles esta mañana. En el momento de que tú te decides a que tu hobby o a que tu actividad que tanto te gusta sea un negocio y lo hagas desde tu casa, pues lo tienes que asumir como un trabajo de verdad. Es decir, no decir, ah, bueno, pues como esto estaba tan divertido, pues entonces me aflojo tantito el paso y no le echo ganas y a lo mejor voy a trabajar dos o tres veces a la semana y los otros tres me voy a dar como una vida más relajada. La verdad es que no es así. Tú tienes que estar como muy consciente de que este ya va a ser tu trabajo y que como tal tú tienes que generar ingresos constantes y por lo tanto tienes que buscar y encontrar la manera de poder comenzarlo a hacer de una manera pues constante. O sea, porque obviamente, como les he platicado en algunos otros encuentros que hemos tenido de este mismo espacio, pues nos interesa que nuestro negocio sea rentable, que tengamos un beneficio económico de él y que no sea nada más una diversión, un hobby, porque entonces nuevamente vamos a lo mismo de que esto no va a rendir, no va a dar los resultados que tú buscas, ¿no? Entonces sí tener eso muy, muy presente. Algo muy positivo es que tú eres completamente dueña de tu tiempo, eres dueña de todas las actividades que tú deseas hacer. Entonces, por lo mismo, tienes que tener una capacidad de poder organizarte y de poder autogestionarte. ¿Qué significa esto de autogestionarte? Pues que a veces nosotros estamos como muy acostumbrados en un trabajo tradicional a que tenemos a un jefe al cual le tenemos que entregar resultados, al cual le tenemos que estar reportando cómo vamos, le tenemos que estar entregando resultados. Y definitivamente, en el momento en el que tú te conviertes en la dueña, ama y señora de tu propio negocio, pues necesitas tener esa capacidad de automotivarte, de auto entregarte a ti misma resultados que estén obviamente alineados con lo que tú quieres hacer y pues estar constantemente motivándote. Entonces, esto no es tan sencillo para todo mundo. Yo creo que esto no es para todos por lo mismo, porque suele ser un trabajo muy solitario. Esa es la realidad. Está uno solito como bedo, trabajando como hormiguita, yendo detrás de tus objetivos, buscando que logres esas metas que te has marcado. Y definitivamente, si tú no puedes estar solo o necesitas la chorcha, necesitas el compañero con el cual irte a tomar un cafecito, el comenzar a platicar de manera colectiva cuáles van a ser las estructuras o las herramientas que tú vas a utilizar para determinadas cosas. Eso no lo tienes cuando eres tu propio jefe. Necesitas, sí, forzosamente estar lidiando constantemente con esta falta de alguien con quien pelotear, como se llama vulgarmente, con quien está platicando de todas estas estrategias. Entonces, la responsable de los resultados eres tú. Si hay errores, si hay momentos difíciles, toda la responsabilidad es tuya. Entonces, como les digo, eso es bien importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Y también muy importante decir que es un trabajo que nunca termina, porque generalmente cuando comenzamos con estos emprendimientos, pues estamos nosotras solas, estamos tratando de desarrollar diferentes actividades en una sola persona. O sea, tú tienes que ser la que hace los jabones, la que los empaqueta, la que los vende, las que los promociona, la que le saca fotos, la que hace la publicidad, la que sube a las redes sociales. O sea, estamos en la todología por mucho tiempo, mucho rato. Entonces, eso nos carga de un montón, un montón, un montón de trabajo que si no sabes administrar tu tiempo, suele ser un poco agobiante. Y también, pues que si estás dentro de tu casa, estás en un espacio físico que no, digamos, está delimitado dentro de tu casa. Sé que muchas de nosotras comenzamos a hacer jabón en la cocina o a veces comenzamos en algún espacio de nuestra casa y luego ese espacio comienza a crecer y a crecer y a llenarse de moles y llenarse de material. Y al día de hacer jabón, dime si o no estás de acuerdo conmigo de que comienzas como expandirte y comienzas a hacer de pronto una plaga donde ya no caben tantos moldes, ya no caben tantos colorantes, ya no sabes dónde poner tus jabones que se están curando. Eso es como que la manera en la cual comenzamos a administrarnos. Entonces, cuando empiezas a hacer el espacio dentro de tu casa, a veces es muy difícil desconectarte. Y me refiero a desconectarme con el hecho de decir, bueno, ese es mi espacio de trabajo y de ahí para acá empieza mi casa, empieza mi lugar de descanso, mi hogar, el lugar en donde comparto momentos especiales con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mis mascotas, con quien tú quieras. Y es ahí cuando como que se ve invadido, por llamarlo de alguna manera, todo el espacio junto con tu negocio. Entonces, ya no sabes cuándo estás trabajando, cuándo no estás trabajando. Y además porque estamos constantemente pensando en qué proyecto jabonero vas a hacer. Dime que también estás de acuerdo con eso porque yo lo vivo igual. Entonces, bueno, ¿cuál es la intención de esta plática? Pues brindarte algunas recomendaciones dentro de la poca o mucha experiencia que yo pueda darte, dado que yo ya me dedico a esto al 100%. Entonces, bueno, ¿cuáles serían estas recomendaciones que yo pudiera hacerte para que lleves tu negocio desde casa de una manera más amable, que no te agobie, con la que tú te sientas cómoda, te sientes a gusto? Pues algunos de estas recomendaciones son las siguientes. La primera es que estés dispuesta a trabajar duro. Y con el trabajo duro me estoy refiriendo a que muchas veces a lo largo de tu camino va a haber momentos complicados, va a haber momentos difíciles, los cuales tienes que estar dispuesta a atravesar. Y esa fuerza y esa energía y esa fortaleza la vas a hallar con el hecho de que tu negocio es algo que te apasiona y a lo cual amas profundamente. En el momento en el que tú estás como tan enamorada de esa actividad, eso es lo que te va a impulsar, eso es lo que te va a dar fuerza cuando se presenta en estos momentos de bajón. Porque desafortunadamente el camino del emprendedurismo no es así, no es costa arriba, no es una montaña que vayas escalando. El camino del emprendedor es una montaña rusa en la cual muchas veces estás arriba, estás en la cima, y después vienen los bajones que tienes que tener esa fuerza, esa energía, esa fortaleza, de continuar sabiendo que si tú trabajas constantemente, si tú estás esforzándote, si tú tienes esa fuerza y esa perseverancia, las cosas van a dar resultados. Esa es la fe y la confianza que uno tiene que tener, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la recomendación primera, ¿no? Saber que esto va a ser mucha chamba, pero es una chamba que muy seguramente vas a amar. Otra recomendación que quiero darte es que te organizes. Es bien, bien importante que seas una persona muy organizada en el momento que tomas la decisión de tener un trabajo desde casa. Y a qué me refiero con esto, a que tienes que estar como muy, muy clara en qué es lo que vas a hacer cada uno de los días. Yo te voy a poner un ejemplo muy, muy burro. No sé si has visto mi canal de YouTube, yo subo cada mes la manera en la que yo me organizo. Yo tengo una agenda de papel. Para mí es muy importante escribir a mano. En el momento que estamos escribiendo a mano, estamos permitiendo que nuestra mente se vacíe. A veces estamos como ya en este mundo digital, muy acostumbrados como a la agenda digital, a todo estarlo tecleando, a todo ponérnoslo en el calendario. Y la verdad es que a mí por lo menos esa manera de organización no me funciona. Yo necesito algo que esté offline, que esté en tres dimensiones, que yo pueda palpar, que yo pueda sentir y que pueda corregir, pueda tachar, pueda hacer todas mis anotaciones. Y de esa manera tú vas a plasmar que necesitas realizar tales actividades. Yo, por ejemplo, cada mes me pongo un objetivo y establezco una estrategia para llegar a ese objetivo. De tal manera que cada semana haya una actividad o varias actividades que conlleven al logro de determinado objetivo que yo me planteé. Y de esa manera yo voy viendo si voy alcanzando esos objetivos que me planteé. O es momento de ir como haciendo cambios en el camino. Pero es bien, bien importante eso. La organización es súper, súper fundamental para poder lograr ese resultado, sobre todo en beneficios económicos. Eso es lo que queremos, que se traduzcan beneficios económicos. Porque entonces, de otra manera, eso no va a ser un negocio. Va a ser solamente un entretenimiento, un hobby, una actividad que te hace muy feliz, pero que no te deja dinero. ¿Verdad? Entonces, esa sería la primera recomendación. ¿Cuál sería otra? Pues que te pongas un horario y lo respetes. También, como les digo, hace ratito les comentaba, es bien común como que nosotros comenzamos a decir, bueno, pues como yo te voy a trabajar desde mi casa, voy a trabajar bien pocas horas, voy a poderme dedicar mucho más a todas esas actividades que me encantan, etcétera. Y pues voy a comenzar trabajando despacio, bajando la guardia. Y mi consejo es que no, que desde un principio tú te establezcas un horario como si fuese un trabajo, pues si fuese un trabajo al que te trasladas todos los días, al que, para el cual te levantas muy temprano, te bañas, haces todas tus actividades para poder ir y comenzar a operar en ese trabajo que te va a dejar un beneficio económico, pues bueno, vas a hacer exactamente lo mismo, solamente que en esta ocasión pues estás dentro de tu mismo espacio vital, ¿verdad? En tu misma casa. Entonces, de todas maneras, es muy importante que te pongas ese horario, que establezcas a qué hora vas tú comenzar a hacer qué actividades y también, muy importante, cuándo vas a parar. Eso es bien, bien importante porque cuando nos apasiona tanto nuestro negocio, cuando de verdad es algo que te gusta tanto y lo cual amas y adoras, es muy difícil parar. A pesar de que, pues sí, habrá actividades que a lo mejor que hagas que no te gusten tanto, de pronto sí, es como muy difícil el detenerte. Y si no te detienes y comienzas a dedicarle muchísimo más tiempo a ese trabajo que tanto te gusta, desafortunadamente vas a comenzar a tener un desequilibrio, tanto en tu vida personal como en tu vida laboral. O sea, sí va a estar muy padre tu trabajo. A lo mejor empiezas a generar un montón de beneficios económicos, pero esa no es la prosperidad. La verdadera prosperidad es tener equilibrio en todas las áreas de tu vida, que también en las relaciones que te importan, las personas con las que tú convives todos los días, puedas seguir teniendo esas relaciones de manera armoniosa. Y si no la haces y de pronto comienzas a desequilibrarte y a trabajar un montón y a no tener ninguna relación o poca relación o malas relaciones con las personas que viven contigo, pues desafortunadamente esto va a tener un costo, ¿no? Y muchas veces no nada más el costo impacta en las relaciones, sino también en tu salud. El hecho de estar trabajando todo el tiempo y estar enclavada en el rollo de estarte desvelando, porque a lo mejor tienes un pedido muy grande, o estar no durmiendo tus horas correspondientes, o el no hacer ejercicio porque tienes un montón de trabajo, o el no platicar con tu esposo cuando llega a la casa. O sea, un montón de cosas. Pues sí es bien importante que tú, pues, contemples esta capacidad de poder lograr un equilibrio. Yo se los digo, a veces lo logro, muchas veces no lo logro. Pero bueno, estoy en el camino y estoy consciente de que es algo que necesariamente tengo que considerar en el momento en el que yo estoy teniendo un trabajo que me encanta tanto que a veces, pues, me pierdo en él, ¿no? Entonces, bien importante esa parte del horario y que lo respetemos. También algo bien, bien importante que me parece fundamental es que definas tu espacio de trabajo. Y a esto me refiero con que lo definas físicamente. Es decir, que tú establezcas un lugar en el cual vas a estar realizando tus actividades de la jabonería. Como les digo, empezamos en la casa y empezamos en la cocina. Yo creo que la cocina no es el espacio ideal porque estamos ahí nosotros trabajando con los alimentos también. Y muchas veces el hecho de estar trabajando en la cocina nos puede conllevar también en situaciones de peligro que nos pongan en riesgo, específicamente si tú trabajas ya jabonería de proceso en frío y estás trabajando con ingredientes cáusticos que pueden causar alguna situación delicada de salud para ti o para los miembros de tu familia. Entonces, definitivamente mantener un espacio físico lejano de la cocina que puedas tú dedicar al 100% a la jabonería. En mi caso, yo tengo la gran bendición de haber tenido la posibilidad de tener ya un taller en el cual yo tengo ahí todos mis cachivaches y mis cosas de la jaboneada y absolutamente nadie entra más que yo. Bueno, claro, también a veces otras personas, pero definitivamente ese es como que mi espacio de creación, el lugar en donde yo estoy haciendo mis jabones. Y eso también le permite a mi cerebro decir, bueno, este es el espacio donde trabajamos en crafties, ¿no? O en Shani, aquí es donde hacemos los jabones, aquí es donde hacemos cosmética natural, aquí es donde empaquetamos, aquí es donde hacemos estas tales actividades. Y de esa manera mi casa no se convierte en mi oficina extendida, ¿verdad? Y de esa manera voy a poder yo dedicar mi recámara a poder descansar, voy a poder dedicar mi cocina, preparar únicamente mis alimentos, voy a poder dedicar mi mesa del comedor para únicamente esos momentos que voy a comer vivo, mi familia, que vamos a comer juntos. Entonces, el darle orden a tu mente es bien, bien importante para poder lograr esta diferenciación de en dónde empieza mi casa y en dónde empieza mi negocio. Y, pues, bueno, ya después cuando comienzas a crecer de manera orgánica, cuando tu trabajo comienza a hacerse mucho más grande, definitivamente es bien, bien importante de la edad. El hecho de estar en la todología, créeme que es algo bien desgastante. Muchas veces por ese rollo que queremos que todo salga perfecto y salga bien como nosotros lo queremos, pues, no es tan benéfico porque comienza a impactar nuevamente en cuanto al tiempo y en cuanto a la salud, en cuanto a tus relaciones. Entonces, el hecho de tú hacer todo sola tiene que tener un límite. Y en el momento en que tú digas, sabes que yo no soy buena para esto, necesito que alguien me ayude, pues, por supuesto. Yo lo haría en cualquier momento, en cualquier oportunidad. Y si tienes las posibilidades, si tu negocio ya lo permite, definitivamente el poderle pagar a alguien a que te ayude en determinadas áreas, pues, por supuesto. Yo en mi caso, pues, tengo ya a mi contadora, quien es que me apoya con las cuestiones de la contabilidad, obviamente, de llevar mis registros en esa parte. Por otro lado, siempre que tengo un pedido muy grande, pido ayuda, les pago personas que me apoyan para ya poder cumplir con esa necesidad. Porque a veces sí, el empaquetar, el hacer todo tú, o sea, ser desde el jabón, empaquetar, etiquetar, el poder envolver para regalo, en fin, las diferentes necesidades que te haya pedido tu cliente, cumplirla sola es complicado. O sea, lleva tiempo, se lleva esfuerzo. Y nuevamente insisto en que es bien, bien importante que en ese momento que tú digas, lo puedo delegar, lo hagas. Porque sé que a veces nos queremos quedar con toda la ganancia económica nosotras, pero me gustaría que pensaras y hagas, digamos, el sopesar, ¿no? El ejercicio sopesar, ¿qué vale más? Tu tiempo, tu esfuerzo, tus ganas o el dinero. Pero y si merece la pena que tú puedas pagar a alguien más para que te ayude, la verdad es que cuando te ayudan y des la bienvenida a esa ayuda y te des la oportunidad de recibir ayuda, que a veces es bien importante desarrollar eso, lo digo por experiencia, a veces no, no es tan fácil recibir, pero en el momento en el que recibes ayuda, es una bendición. De verdad, lo recomiendo muchísimo. Y algo bien, bien importante que también creo que es súper fundamental en el momento en el que eres emprendedor, es que tengas un grupo de apoyo. Y con esto, ¿a qué me refiero? A que tengas amistades, a que puedas desarrollar conexiones con personas de carne y hueso. Y lo digo así, de carne y hueso, porque estamos ahorita en el mundo de lo digital y estamos súper conectados con las redes sociales y muchas veces se nos olvida vernos físicamente, el estar en contacto con las personas, el escuchar su voz, el hecho de que alguien te dé un abrazo. Entonces, eso, créanme, que es súper importante en el momento en el que somos emprendedores, porque les digo, el camino del emprendedor es bien solitario, es un camino agreste que tú tienes que recorrer solo y muchas veces tienes bajones, estás en esa cuesta, les digo de la montaña rusa del emprendedor y cuando estás abajo, necesitas que alguien te dé su punto de vista, que alguien te pueda, así como decimos en México, te pueda hacer el paro, te pueda hablar desde el amor, desde la contención, desde el decirte, ¿sabes qué? No decaigas, sigue adelante y yo tengo la enorme bendición de tener amigas jaboneras con las cuales sé que puedo contar al 100%, que si tengo algún problema o algún bajón, como les digo, alguna situación difícil, sé que ellas están para mí y sé que yo estoy para ellas y nos damos lo mejor que tenemos de cada una en esos momentos que necesitamos, tanto en las buenas como en las manas. Entonces eso es bien importante que lo tengas, porque les digo, solo está bien cañón, bien complicado poder hacerlo tú sola y estarte todo el tiempo tú solita echándote porras, necesitas ese soporte, necesitas ese apoyo humano que para nada, para nada es algo que tú puedas soslayar o decir, bueno, no lo necesito, al contrario, yo creo que en este camino es bien importante y yo diría que eso es fundamental y yo como conocía a este grupo, pues bueno, en el camino, trabajando, abriéndome las posibilidades de capacitación, ahí también cuando he estudiado y cuando me he capacitado, es cuando he conocido estas redes de apoyo, estas personas maravillosas con las cuales tú vas a vibrar y vas a poder hacer fuerza cuando tengas ese momento difícil. Por eso siempre les hago esta invitación de que es muy, muy importante que se capaciten, que busquen a una persona de la cual puedan aprender, de la cual puedan obtener estos conocimientos y estas inquietudes que muchas veces tenemos nosotros y creemos que solos podemos, pero pues yo les digo, la verdad es que a mí me encanta estudiar, a mí me encanta capacitarme y por eso lo recomiendo tanto porque ahí conoces gente interesante, conoces gente con tu misma forma de pensar, con esa misma necesidad de crecer, de desarrollarse, de generar de un negocio algo exitoso. Entonces es ahí en estos momentos cuando tú puedes obtener todo este soporte. Entonces es bien importante que tengas un mentor, que tengas alguien con quien puedas tú pues compartir ideas y gente de la cual puedas aprender. Y ahí, como te digo, conoces a estas personas que van a hacerte fuerte en esos momentos difíciles que todo emprendedor tiene. Entonces, pues bueno, la verdad es que básicamente esas eran las ideas que quería yo compartir esta mañana con ustedes. creo que hay por ahí algunas preguntitas. Voy a saludar aquí a algunas personitas. Gracias a Laila, a Kyle, a Yayita, Laura Chávez, a Marta, la saludo. Gracias, chicas, por conectarse. También saludo a Alicia, buenos días, a Betty, a Ana. Ana me pregunta que cómo me encuentra en YouTube. El canal es Crafties Arte a Mano, así como es la marca, así buscas el canal. Y ahí estoy, Ana. Tengo un montón de tutoriales de jabonería, tanto, bueno, pues sí, de jabones como de manualidad, de algunas otras cosas que he hecho a lo largo de este tiempo. y pues encuentro las mañanas de té que llevamos algún tiempito ya haciendo este espacio para ustedes. Daf nos saluda. Gracias, mi Daf. Te mando un abrazo. Gracias por estar conectada. Betty me pregunta para este negocio ya cuando uno está clientado ¿recomiendas fabricar uno mismo el jabón de glicerina? Ay, Betty, muy buena pregunta, Betty. Depende mucho de ti. La verdad es que depende mucho de ti. Sí, depende del tiempo que tú tengas. Depende de si tú quieres convertir el hecho de tú hacer tu propia base, pues digamos que la manera en la que tú vas a obtener este insumo que es indispensable para nosotros para poder hacer nuestros jabones. Yo en particular, desde mi punto de vista, yo te diría que es importante que sepamos cómo se elaboran las bases. yo tengo una visión quizás muy obtusa de las bases. A mí no me gusta que las bases tengan diferentes ingredientes que son dañinos para el medio ambiente. A mí no me gusta que tengan ingredientes de origen animal por mi visión, porque yo soy vegana y yo respeto mucho al reino animal. En fin, tengo mi propia visión. Entonces, desde ese punto de vista y viendo que tenía un montón de trabajo también que hacer para crear la base, sí a veces hago mi base, no te digo que no, pero muchas veces por la rapidez, por la inmediatez con la cual necesito los insumos, definitivamente la mayor parte de las veces, te estoy honesta, la adquiero con alguien más, con mis proveedores que a mí me funcionan y que las bases me encantan y que sé de que están hechas. Entonces, depende mucho de ti. Yo no quiero, y siempre les digo a mis alumnas, yo no quiero que ustedes determinen su punto de vista por lo que yo piense, al contrario, ustedes tienen que formarse su propio criterio y ese es mi punto de vista y mi particular manera en la que yo trabajo. Definitivamente hay personas a las que les viene muy bien hacer su propia base y comenzar a trabajar. O sea, depende muchísimo de ti, de si tienes el tiempo, porque obviamente esa es la base, implica un tiempo, implica un esfuerzo, implica insumos, implica herramientas, implica un montón de cosas. Entonces, depende mucho de lo que tú quieras, ¿no? Sí, Aida me cuenta que es, ¿te das cuenta que es difícil querer hacer todo sin ayuda? Sí, definitivamente, Aida, definitivamente sí nos queremos, a veces, las muy, muy, queremos hacer todo solas, pero la verdad es que, pues, en este punto nosotros estamos solos, tenemos mucha gente que nos puede aportar y la verdad es que nos va a enriquecer muchísimo el punto de vista de los demás, siempre, siempre. Entonces, pues, bueno, creo que no hay más preguntas, no hay más comentarios, así que, pues, vamos a ir dando cierre, les quiero nuevamente invitar para quienes no asistieron a mi clase gratuita de Ferrero, de Chocolate Ferrero, de Jabón, es una clase con la cual las chicas que estuvieron presentes esta primera ocasión que la vi, estuvieron fascinadas, la verdad es que les encantó, quedaron muy, muy contentas y me encantaría que si no la has visto te unas a poder verla, te voy a dejar el enlace para que te puedas registrar, es completamente gratuita, vas a poder aprender a hacer este pastelito de jabón, completamente de jabón, tanto con molde como sin molde, esa es la gran maravilla que vas a aprender en esta clase y te invito a tu corazón a que la veas y regístrate, esa sería mi invitación de esta mañana y bueno, pues si no tienen más preguntas, más dudas, más inquietudes, les agradezco muchísimo que hayan estado este tiempito aquí conmigo que se han dado este ratito, espero haber compartido con ustedes información de utilidad para sus emprendimientos y como saben, pues siempre está la invitación a que se unen igualmente a mi clase gratuita, los secretos del jabón de glicerina donde aprendemos puntos muy importantes y muy específicos que van a mejorar tu actividad de emprendedurismo con esta actividad que es la jabonería, así que les mando un abrazo, muchas gracias a todas y cada una de ustedes por haberme acompañado en este ratito de Mañana de Té, les mando un abrazo muy grande y como siempre les digo, a jabonear y a crear con sus manos, gracias chicas y chicos, lindo día, bye. bye.